Me ha pedido de tu boca una dulce musiquilla que alimente al paso doble y que quede por sencilla. Lo he escuchado de tus labios, aquí la traigo ya sabes, siéntela como el pellico que en los cachetes te da una marea. Siéntela como el baile, hay de la sola, hay de la sola, que se te vayan los pies con cada nota, con cada nota. Sufrela como hago yo, en cada suspiro, de cada verso, de cada copla, sabes que te quiero como te quiero, se entraña mía. Y como te quiero, como te quiero, traigo la lección más que aprendía, no me abandones ahora en la orilla. Porque es que me veo como otros quereres, me veo de celos envenenados, ya vendí mi alma, no me mires pa' otro lado. Le arranqué a la mala lengua, ahí esta cita ya me cuenta, porque me tienes, porque me tienes encadenado.